Mi nombre es Eduardo Codiani, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, pedí estudio de posgrados en Desarrollo Económico, en Gestión Pública y en Docencia Universitaria. Colaboré en el informe Rattenbach del Ministerio y luego ingresé a trabajar en el Banco Central. Ingresé a trabajar como jefe de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, un área creada en diciembre de 2014, en la cual por primera vez se abren los archivos de la dictadura militar y se investiga la complicidad civil económica de la dictadura. En la Subgerencia hacemos dos tareas principales, la investigación, que tiene que ver con todos los derechos cometidos, y también la promoción en derechos humanos a través de la formación y la capacitación interna y la idea es capacitar y formar hacia afuera del banco, hacia todo el sistema financiero. El 28 de diciembre, estando de licencia, con una llamada telefónica me despidieron sin causa. Al 28 de enero despidieron al resto de los miembros, éramos cuatro los que estábamos en la subgerencia, despidieron a la subgerenta y a mis dos compañeros, por lo cual el área hoy está vacía. Esto tiene que ver con despidos que tienen que ver no con no hacer cosas, sino que nosotros trabajábamos, teníamos investigaciones de más de 500 páginas, teníamos archivos audiovisuales, acuerdos con el Ministerio de Defensa, con la Secretaría de Derechos Humanos, habíamos digitalizado todas las actas de la dictadura y estábamos en proceso de investigación de la quiebra de los bancos en los años 80 y 90, o sea que seguíamos investigando hacia adelante ya en época de democracia. El cierre de este área, como de otras áreas del Banco Central, está totalmente pensado y no es azaroso. No se echó la gente por no hacer, sino justamente por las cuestiones que hacíamos.